Y seguimos, mucho amor y cariño, seguimos, seguro que sí. Tómame en tus brazos, embriágame de amor, llena mis sentidos de ti. Tu boca pequeña, dentro de la mía, dame un beso civil. Sí, quítame el aliento, tanto amar y amar, no me dejes pensar. Fuera de mi pecho, este amor que aún le temo, quítame, cuéreme, 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 este sufrimiento. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla, me haces decir que no es la única mujer. Por las sueñas de mi mente y de mi alma, anájala de mi piel. Y hazme olvidarla, para siempre, hazme olvidarla, me da el vacío que dejo en mi corazón. Un aguijón como otro dice que te saca, hazme olvidarla con tu amor. Quédate a mi lado, dame tu calor, pa' que me refugieres en ti. Tu boca pequeña, dentro de la mía, brígame, suéreme, 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 suéreme. Arráncala, arráncala, arráncala de mi piel. Y hazme olvidarla, para siempre, hazme olvidarla. Y en el vacío que dejo en mi corazón, un aguijón como otro dice que te saca, Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor, acompáñame a creer de nuevo en el amor. Y en el vacío que dejo en mi corazón, un aguijón como otro dice que te saca, Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor, acompáñame a creer de nuevo en el vacío que dejo en mi corazón. Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor, acompáñame a creer de nuevo en el vacío que dejo en mi corazón. Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor, acompáñame a creer de nuevo en el vacío que dejo en mi corazón. Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor, acompáñame a creer de nuevo en el vacío que dejo en mi corazón. Y hazme olvidarla, por favor, con tu amor, acompáñame a creer de nuevo en el vacío que dejo en mi corazón. Y con tus actos, venda de mi licencia, de aquella mujer Quiero olvidarla, por favor, con tu amor Me he dado cuenta, de la llave de mi libertad Quiero olvidarla, por favor, con tu amor Quiero olvidarla, por favor, ay nena con tu amor Quiero olvidarla, por favor, con tu amor Quiero olvidarla, por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo creo que me has sentido aquí el amor De esta manera no, de esta manera no Con tu amor Hoy te agradezco este honor que has tristado en mí Quiero olvidarla, por favor, con tu amor Un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Muchísimas gracias